Hoy os traigo un top de 5 juegos que son una joya según mi opinión, quiero aclarar que el orden será del más conocido al menos conocido, y hay algunos de ellos que emplean personajes conocidos en la cultura popular por los cuales estarán más abajo en el top, y sin más, comenzamos. A ver, estoy casi seguro al 100% de que alguna vez has oído hablar de Ark, pero, ¿acaso lo has jugado personalmente? Puede que sí pero lo dudo bastante, en cualquier caso, para gente que no lo haya jugado voy a explicaros de qué va el juego. Encarnamos a un personaje diseñado por nosotros que debe sobrevivir a una isla donde habitan criaturas de nuestro pasado y algún que otro robot, es un juego de mundo abierto donde nuestro objetivo será acabar con 3 criaturas super fuertes, siendo el Megatopithecus, o un Yeti pero a lo bestia, la Brodmother, o Araña Madre y al Dragón, tras ello debemos derrotar al conocido como creador, para terminar escapando de la isla de una vez por todas. Este juego la verdad se lo recomendaría a gente que le gusten los dinosaurios, y a aquella gente que haya jugado Death Forest o algún otro survival tipo Minecraft, ya que creedme que no da para aburrirse, ya que después de la primera isla tendremos la opción de pasarnos otras tantas más, ya sean de pago o gratuitas, y la verdad es que ahora con la serie del desafío de ARK supongo que es el más conocido de la lista, vayamos con el siguiente. La verdad es que de Asterix y Obelix no he visto casi ningún gameplay en Youtube, y eso que estos dos personajes son la mar de conocidos, y bien, os hablaré del remake de su primer juego, que además de estar muy bien logrado, podrás alternar entre los viejos y nuevos gráficos, para variar tu experiencia de juego, el juego en si va de reventar a enemigos, ya sea con Asterix o con Obelix, e ir rescatando a los galos que han sido capturados y vendidos como esclavos a todo el mundo, cada uno de los dos amigos tiene habilidades diferentes, Obelix tiene los efectos de la poción mágica infinitamente, pero no coge en sitios pequeños, mientras que Asterix si coge en huecos pequeños, pero no tiene los efectos de la poción mágica infinitamente. Este juego se le recomendaría a gente a la que le guste los juegos clásicos, y a los que les guste el plataformeo y los puzles, porque este juego está lleno de ello, pasando al siguiente juego. Aunque las imágenes sean de Jurassic World Evolution 2 la verdad, hoy venimos a hablar del 1, porque aunque ambos juegos estén repletos de bugs el 1 tiene menos. Bien, el juego es una continuación a Jurassic World donde deberemos crear nuevos parques en el archipiélago de las 5 muertes, o básicamente las islas donde suceden las películas, cada una de ellas con su dificultad. El objetivo principal será hacer que estas islas superen las 3 estrellas, para entrar a nuevas islas para llegar como último destino a Isla Sorna, para volver a la primera isla y llegar a las 4 estrellas, para así conseguir la isla nublar, que es la más grande de todas y en la cual estaremos en modo creativo, con dinero y bienestar infinitos, además también el juego cuenta con otras 3 historias extra para conseguir más dinosaurios, claro que con DLCS, además de otros cuantos dinosaurios más, sin embargo, el 2 yo diría que incluso con su alta variedad de dinosaurios, es inferior al 1. A este juego se lo recomendaría a los amantes de esta franquicia, a los amantes de los sandbox y de dinosaurios, y ahora continuemos con otro de la misma franquicia. Lo primero, si, hay capíbaras en este juego, y lo segundo esto que estáis viendo son locuras que se pueden hacer en este juego, se llama Planet Zoo y es de la misma compañía de aquellos que crearon Jurassic World Evolution 1 y 2, de manera que a quienes les guste alguno de estos dos juegos, le recomendaría que también jugase este, el juego en si va de construir parques, con un montonazo de animales en peligro de extinción, además, por si fuese poco todos estos animales son rescatados, así que además de ser un zoo es un refugio, y lo más loco de todo es la cantidad de personalización que le podemos dar a nuestros cercados, lo único malo, es que por ahora solo está disponible para Steam, la verdad es que este juego es una locura lo que se puede llegar a hacer con él, por ello, de nuevo, recomiendo este juego para los amantes de los animales, Jurassic World Evolution, y del modo sandbox. Si has llegado hasta aquí te quiero pedir que te suscribas, le des un fuerte like y que compartas, me apoyarías mucho puesto que aún soy un canal muy pequeño, y me ayudarías mucho a crecer, y ahora sí, vamos con el último juego. Este juego de aquí es el juego de Stardew Valley, que al contrario que todos los otros juegos, no cuentan con la ayuda de ningún personaje medianamente conocido, este no emplea nada de eso. El juego narra las vivencias de nuestro personaje, que cansado de la rutinaria vida de ciudad, y tras recibir la granja de nuestro abuelo, decide marcharse a vivir al campo, donde podrá tener diferentes animales, una mascota y relacionarse con los habitantes del pueblo, cada uno con su carácter y personalidad, y todo ello con un estilo pixelado en 2D, además por si ya el juego tuviera poco, también tiene diferentes posibilidades, además de unas mini dungeons que se tratará de los niveles de las minas, donde deberemos conseguir recursos para encontrar escaleras para llegar a diferentes niveles, más profundos y con más peligros. Para terminar, explicaré sus 3 posibles finales entre comillas, el primer final ocurriría al pasar 3 años en el juego, porque si, el juego se divide en estaciones y años, en fin, tras el transcurrir de este tiempo, veremos al espíritu de nuestro abuelo, nos dirá unas bonitas palabras y podremos continuar el gameplay, el segundo final, sería un poco más complicado, y sería el final bueno, para ello deberemos entrar a la vieja casa de la cultura del pueblo, que ahora está habitada por unos asustadizos seres, que necesitarán que les demos ciertos objetos, tras haber completado todos aquellos objetos, nos darán como recompensa la reconstrucción de la casa de la cultura, quebrando así una compañía de supermercados, que engañaría a casi todo el pueblo, para abandonar la pequeña tienda local de Pierre, un personaje muy carismático, al contrario que el mezquino señor empresario, con el que podremos conseguir el final malo, por el cual tras pagar una alta suma de dinero, se hará un cine en el antiguo lugar de la cultura, donde además los espíritus no han sido liberados, y lo peor de todo, esta vez, será Pierre el que acabe en bancarrota, en fin, este juego es muy largo, así que si queréis alguna guía específica o más vídeos, sobre alguna de estas franquicias o de algún otro juego, decídmelo en los comentarios, así sabré que tipo de vídeos os gustan más, y sin más, me voy, chao. ¡Gracias!